¿Qué es el desafío humanista para interpretar el cambio tecnológico? Así que cuando Fernando y Aldo Carreras me invitaron a participar de esta actividad, yo les propuse y les agradecí esta posibilidad de reflexionar no tanto de tecnología sino de humanismo, que es lo más importante. La tecnología es simplemente un medio. No es un medio neutral, como lo dice Francisco, pero es un medio al fútbol. Y en el punto de la logatosis que aquí yo anoté y registré que tiene que ver en el punto 102 al 104, justamente se habla de este elemento dicotómico que tiene la tecnología. Porque dice por un lado Francisco que es justo alegrarse. La palabra alegrarse yo la subrayaría especialmente en el punto 102 ante los avances tecnológicos. Porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. La tecnociencia, bien orientada, puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano. Alegría, maravilloso, bien orientada la tecnociencia. Luego agrega, pero no podemos ignorar, que las tecnologías dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico, poder económico para utilizarla, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. En estos dos párrafos de Francisco para mí están las coordenadas de lo que tenemos como desafío para analizar esta cuestión. En primer lugar, no hay una condena al avance tecnológico. Dice, tenemos que alegrarnos. El avance tecnológico es producto de la creatividad humana reflejo de la creatividad divina. Es algo muy importante. Se pueden dar avances maravillosos. La humanidad los está también comprobando y todos nosotros somos testigos de ese avance tecnológico maravilloso. Pero después Francisco nos llama a pisar la pelota, a poner un freno y a decir, bueno, pero cuidado que esto tiene que ver con un poder económico concentrado y tiene que ver con el riesgo de que ese poder económico concentrado se exponencie, tenga un salto exponencial, no para bien, sino para reproducir elementos negativos del mundo de hoy. Yo venía pensando recién en el autor, la lectura de hoy del Evangelio es la de San Mateo. No voy a hacer teología ni muchísimo menos, pero la lectura de hoy del Evangelio es la de San Mateo. San Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Era lo peor de lo peor del mundo que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo. Recaudador de impuestos que ejercía ese poder de una manera sin ningún tipo de control, podía recaudar impuestos como se le ocurriera, no tenía la obligación de dar un porcentaje determinado al imperio, tenía casi el perfil de exprimir al pueblo, de robarle al pueblo. Y Jesús lo vio sentado en una mesa y le dijo, sígueme. Y Mateo terminó siendo San Mateo. El Evangelio, según San Mateo, escribió un Evangelio con la vida de Jesús, naturalmente modificó su vida y fue un punto de cambio muy importante para los primeros pasos del cristianismo. La tecnología también es eso. Puede ser un elemento muy negativo de exacción de riqueza, de modelo extractivista de riqueza en nuestra sociedad. O puede ser un medio para cambiar manos, mentes y corazones. Esos tres conceptos a mí me gustaría destacarlos. El Papa los destaca mucho cuando habla del futuro del trabajo y el desafío tecnológico. Dice que el futuro del trabajo implica modificar manos, lo manual, el trabajo manual, mentes, el trabajo de nuestros cerebros y corazones, que es lo más importante, una nueva sensibilidad. Manos, mentes y corazones. Ese es un mensaje muy fuerte que en su magisterio y en su palabra Francisco introduce para analizar estos cambios tecnológicos. Me contaban que Mirce trabajó con el tema del poliedro y ustedes hicieron también una reflexión sobre esto. Y justamente yo traía la idea de un concepto poliédrico con 10 puntos que a mí me parecen centrales para ver este tema de la tecnología de cara a un nuevo humanismo. El principal punto que a mí me gustaría dejarles es un punto vinculado con el cambio climático y con una analogía del cambio climático. Se habla mucho del calentamiento climático global. A la humanidad, a los poderes fácticos, políticos, les ha llevado mucho tiempo registrarlo como un dato de la ciencia. Aún hoy hay algunos negacionistas del cambio climático. Ese calentamiento climático global tiene otra cara, particularmente a partir del último lustro en el mundo. Y es el concepto que a mí me gustaría dejarles, que es el calentamiento tecnológico global. No asistimos solamente a un calentamiento climático global. Asistimos a un calentamiento tecnológico global. La tecnología acelerando procesos, la tecnología invadiendo cada aspecto de nuestra vida, concentrando poder, generando nuevas disputas y guerras comerciales, modificando las guerras clásicas o los modos de conflicto clásico y operando en una realidad que no solo tiene que ver con el mundo tangible, analógico, visible, sino que tiene que ver con un mundo digital invisible. Que no solo impacta sobre la producción clásica de productos, de objetos, sino que invade nuestras mentes. Tiene un profundo nivel de penetración psicológica en nuestros modos de comportamiento, de percibir la realidad, de percibir al otro o de ignorar al otro. Podríamos decir, este tema de calentamiento tecnológico global, ¿tiene que ver algo en Latinoamérica con esto? Con el nivel de atraso que tenemos, con el nivel... Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Esta filmina, que no los quiero tomar con datos, pero esta filmina de alguna manera refleja una realidad que yo no me canso de destacar porque tiene muchísimo que ver con no solamente una geografía del hambre de pan en América Latina, sino una geografía del hambre digital. El hambre de pan convive con el hambre digital en nuestro continente. Esta cifra incluso es mayor. En América Latina, más o menos un tercio de las personas comen una sola vez al día. Este dato es de hace dos años. Si lo actualizáramos a hoy, en la Argentina este número sería más alto. Lamentablemente y trágicamente. De ese porcentaje de personas que tienen hambre, un tercio, en el caso de jóvenes, el 44% tiene un teléfono celular inteligente. No un celular normal, un celular como esto. Un smartphone. Es decir, hay un nivel de pobreza importante, de carencias sociales importantes, que a su vez no impiden que un sector importante de esa población carenciada tenga acceso a esta tecnología, que es cada vez más barata, más accesible por diferentes modos y que permite conectarse con una realidad digital, una realidad virtual. A mí me gusta decir que las políticas públicas en América Latina tenemos que repensarlas a partir de este aparato. No para englozar o convertir la tecnología en un ídolo, sino para extraer lo mejor de este tipo de oportunidades. Entonces, tenemos un nuevo fenómeno. Como amateo, recaudador de impuestos, no lo podemos ignorar. Podemos decir que la tecnología nos va a invadir, es lo peor que hay. Si somos una iglesia en salida, si somos una política en salida, si somos una sociedad en salida que va a buscar al otro, tenemos que atender, reflejar, expresar a este tipo de fenómenos de una manera inclusiva. Si somos un hospital de campaña, como le gusta decir a nuestro Papa, tenemos que ser capaces de advertir que hoy el dolor humano más profundo, las carencias sociales más importantes de nuestra sociedad, conviven con esta tecnología. Están en la habitación de al lado de esta tecnología. La clave es cómo diseñar, y ahora voy a compartir con ustedes algunas ideas, el concepto de un estado de bienestar que sea en realidad un estado de bienestar humanista y tecnológico. Que al estado de bienestar clásico que dio lugar a la conformación asociada al mundo industrial, de muchos de los pilares de protección social que hoy tenemos, algunos muy deteriorados por cierto, le incorporemos esta mirada tecnológica. Si no le incorporamos esta mirada tecnológica, de realidades tecnológicas, vamos a estar hablando de un mundo que ya no existe, de un mundo que no tiene más que ver con los patrones clásicos que supimos conocer. Eso no significa que ignoremos los valores fundantes de ese estado de bienestar, del contrato social básico, pero tienen que ser reescritos a la luz de estas nuevas realidades. Yo traje esta revista para mostrarles, 1958, 26 de julio. Automatización, un sistema que está revolucionando al mundo. 1958, subrayo esta fecha. El estado de bienestar en su furor en el mundo, también en la Argentina se entraba en crisis, producto de la dictadura que se impuso en el 55, pero lo cierto es que este estado de bienestar estaba asociado a los fierros, a la industria pesada, a la posguerra, a la guerra fría. Ya se hablaba de automatización. Unos poquitos años después, Juan XXIII con sus primeras encíclicas empezaba a hablar del tema industrialización y lo veía como una gran esperanza. No lo veía como una amenaza. Al contrario, decía que el problema del desempleo tenía que ver porque masas ingentes de trabajadores no habían sido incorporadas a los nuevos procesos de industrialización. Se veía en el campo industrial como una gran oportunidad, como una gran tarea de cohesión social. Esta revista es lindísima porque adentro están desarrollados conceptos que hoy están en vigencia y que parecen nuevos. Inteligencia artificial, máquinas capaces de pensar y desarrollar musculatura cerebral, etc. No hay nada nuevo bajo el sol, o sí. Este estado de bienestar de los años 50 y 60 generó debates que hoy día se renuevan y vuelven a estar en el tapete. Lyndon Johnson, al poquito de tiempo que lo mataron a Kennedy en Estados Unidos, empezó a hablar de un ingreso básico universal. Decía, frente a la automatización que viene tenemos que ser capaces de establecer un ingreso básico universal. Es decir, hay una reverberación de esos debates que ya existían en el momento del fuerte sentido industrial pero que ahora adquieren otra dimensión. Son, de alguna manera, y este me parece el gran desafío que tenemos pensar en poner vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Dificultades para esta tarea y desafíos. Y acá voy a los 10 puntos que a mí me gustaría compartir con ustedes después, en todo caso, podemos generar también preguntas si a ustedes les parece bien, si hay tiempo y si quieren. Bien, primera dificultad para este tema. Las métricas. Tenemos métricas, estadísticas, guías de navegación, elementos de monitoreo de esta realidad que son anticuados, que no sirven para mirar esta realidad. Tenemos estadísticas propias de la era industrial. Cuando estamos en un mundo donde lo industrial convive con lo digital, y se mezcla, y se mezcla. Hoy una máquina en el mundo agropecuario no es solamente gomas, fierros, espejos, es también datos. Esa intangibilidad de la producción del mundo actual no está reflejada en las estadísticas. Los servicios que generan altísimos niveles de exportación en muchos de nuestros países no están adecuadamente registrados ni en las estadísticas ni en el comercio mundial. El comercio mundial cada vez más focalizado en temas de servicios vinculado al industrial. Un auto produce, o producir un auto lleva muchas cosas de servicios. No solo son autopartistas, y acá hay gente de desmata que tenga que ver solamente con la goma o con una llanta, son datos intangibles. Esa producción de datos asociadas al servicio no está registrada en las estadísticas. Las estadísticas registran conceptos de Producto Bruto Interno que son inapropiados para el mundo de hoy. Hay una cantidad importante de generación de riqueza y de distribución de esa riqueza que no está capturada por las estadísticas mundiales. Y hay otro elemento más grave, hay mucho humo en las estadísticas paralelas a los sistemas de cuentas nacionales que se producen. Porque generan terror. Y voy a dar un ejemplo. En los últimos cinco años ha habido una inmensa cantidad de estadísticas que dan números muy diferentes sobre la cantidad de puestos de trabajo que corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas. De acuerdo a la fuente estadística que uno vaya a analizar o a estudiar, se encuentra con números tan variados como que nos digan, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial que el 60% de las ocupaciones actuales van a ser reemplazadas por robots, hay informes de la OCDE que digan, no, el problema va a involucrar solamente a un 5 o un 10% de los trabajadores. Entre el 50 y el 60, el 5 o el 10, hay una diferencia enorme. La OIT acaba de dar, al celebrar los 100 años de su creación y al proponer varios informes, acaba de advertir sobre esto, sobre la incapacidad o la insuficiencia de las cuentas nacionales y de las estadísticas nacionales para registrar el fenómeno de la automatización, de la economía digital y de todo lo que tiene que ver con el mundo del cambio tecnológico exponencial. Tenemos estadísticas propias del siglo XIX para medir una realidad del siglo XXI. Se requiere un gran debate y un gran consenso mundial para registrar estos fenómenos de una manera adecuada. A mí siempre me gusta recordar que cuando el general Perón se hizo cargo del desafío de gobernar la Argentina, a lo primero que llamó fue a José de Figueroa, que venía de España y que creó un sistema estadístico nacional. ¿Para qué? Para diagnosticar adecuadamente la realidad de ese momento, plena etapa de posguerra casi. No tenemos un cuerpo estadístico adecuado para esto. Y no lo tenemos adecuado ni nosotros ni el mundo por una razón que también es muy importante. Cuando ustedes escuchen y cuando nosotros escuchamos esta idea de que el 50% de las ocupaciones del mundo pueden desaparecer producto de los robots, hay que parar la pelota. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo? ¿Cuán rápido va a ocurrir este fenómeno? ¿A qué ritmo? Un velocímetro del cambio tecnológico hoy no existe a nivel mundial. Y eso es lo que genera un nivel de pánica-attack a nivel de las poblaciones mundiales. Hicimos encuestas en América Latina. Siete de cada diez latinoamericanos sienten, piensan, se angustian, suponiendo que los robots van a reemplazar sus tareas, que van a ser reemplazados por los robots. Hay una situación de pánica-attack que no está reflejada adecuadamente en estadísticas científicas sólidas. Entonces, un paso importante para pensar este estado de bienestar y un pacto social, tecnológico y humanista es tener buenos números, buenos elementos científicos, buenos registros de esos elementos fácticos para hacer un adecuado diagnóstico. La Argentina, América Latina, lo podría desarrollar. Hay una cantidad impresionante de datos que surgen de encuestas que hace el Ministerio de Trabajo, que hace el propio INDEC, la EPH, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se requiere una adaptación global no sólo para enfrentarnos temerosamente a la cantidad y magnitud de puestos de trabajo que pueden desaparecer, sino para ser capaces de prever cuáles puestos de trabajo pueden aparecer, de qué manera las nuevas ocupaciones pueden surgir y de qué manera las clásicas ocupaciones se pueden transformar. Es decir, necesitamos lo que a mí me gusta decir un servicio meteorológico del empleo. Todas las mañanas nos levantamos y decimos bueno, ¿qué va a pasar con la temperatura? No hay un sistema equivalente, estoy poniendo una metáfora muy simplista, pero no hay un sistema equivalente sobre lo que nos va a deparar el cambio tecnológico. Por supuesto hay elementos macroeconómicos que influyen en la creación o instrucción de puestos de trabajo, pero el impacto de la tecnología sobre esos procesos de destrucción, de creación o de reemplazo de empleos no está adecuadamente registrado por el instrumental de vuelo. Estamos volando en un avión a ciegas con instrumental que no sirve. Y lo peor aún, volando en piloto automático, pensando que la teoría del arrame va a generar bienestar. Y la teoría del arrame tecnológico no va a generar bienestar. Los procesos de automatización no pueden ser manejados con piloto automático. Requieren decisiones estratégicas, inteligentes y acordadas, cooperativas, de todos los actores sociales. El Estado en primer lugar. Entonces, primer punto, falta de métricas. Falta de métricas que registren el fenómeno, no sólo en su estructuralidad, sino en su ritmo. ¿A qué velocidad va a venir este problema? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!